Si aún no ha tramitado su libreta militar, el Ejército Nacional lanza una aplicación para ayudarle en este proceso. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás. Servicios de cómputo, redes e internet. El Ejército Nacional, en colaboración con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Impulsa Colombia y el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, presentaron la aplicación Mi Tarjeta Militar, un recurso tecnológico que pretende facilitar el proceso a miles de jóvenes en el país al momento de obtener este documento. En esta aplicación, disponible en los sistemas operativos iOS y Android, permitirá a los usuarios realizar su registro, activar su cuenta, hacer seguimiento al estado actual de su situación militar, actualizar sus datos personales y descargar el certificado de la libreta, entre otros. Otro de los objetivos al que apunta este adelanto, según lo comunicado por sus creadores, es poder disminuir las sanciones económicas y jurídicas en la ciudadanía, además de reducir el número de preguntas, quejas y reclamos y facilitar la inclusión social, económica y laboral.